La presentadora de televisión Adamari López desde hace pocos meses se ha vuelto una gran fanática de doblar voces y subir redes en su cuenta personal de Instagram. Y es que de esa manera ha logrado cautivar a su más de 8.1 millón de seguidores, puesto en infinidad de comentarios lo que ha recibido sobre la receptividad que tiene. ¿Qué esperan? ¿Verme con la cara agachada? No mi amor. Tengo para ti, para ti y para todos. Es el mensaje que deja el audiovisual que compartió este viernes con quienes siguen su contenido día tras día. Además le agregó unas palabras a la publicación que dicen, si me falta alguien me avisan. Bravo Ada, tienes para todos y todavía te sobra para más. Nunca dejes tu humildad ni tu forma de ser. Se tenía que decir y se dijo. Así se habla chapajita. Me encanta tu autosuperación. Así tiene que ser. Qué hermosa y elegante estás hoy. Tienes buen sentido del humor. Sigue así, va muy bien. Eres una guerrera, que Dios te bendiga. Exactamente, bastante que te odiaron cuando estaba en sobrepeso. Ahora que se aguante, fueron algunos de los comentarios. La puertorriqueña también recibió muchos halagos por su vestimenta. Y es que lució un conjunto verde que resalta su figura y el color de sus ojos. Tu ropa está bellísima. Se te ve divina. Está bello y el color. Me encanta la ropa. Bello te queda ese color. Quiero ese look. Qué bello ese traje. Qué lindo. Bello y ese color hermoso. Te queda lindo ese verde. Son algunos de los comentarios que generó su ropa. Sin embargo, no todo ha sido completamente positivo para la madre de Alaya Costa López. Porque muchos de los que siempre están atentos a su contenido a diario, siguen diciendo que se encuentra dolida por la relación que tiene el padre de su hija con Evelyn Beltrán. ¡Suscríbete al canal!